¿Piensas que no puede haber una relación más tóxica como la que tuvo Johnny Depp? Entonces tienes que escuchar las 5 historias de futbolistas que han tenido una situación con sus parejas mucho más tóxica que una lluvia de pesticida dentro de una piscina de mercurio en Chernobyl, por ahí de mayo del 86. Por cierto, aquí somos Team Johnny porque nuestro Jack Sparrow es gran aficionado al fútbol, ya que durante el Mundial de Sudáfrica 2010 mandó llenar de televisiones el set de grabación de piratas del Caribe, navegando en aguas misteriosas, para no perderse ningún encuentro de la Copa del Mundo entre escena y escena. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, ¡que arranque la toxicidad! Por ver un video de canal que me interesa, bro. Número 5. Lucas Hernández. En 2017, el defensor francés tuvo un conflicto con su novia Amelia Lorente. Después de una calorada discusión, los dos llegaron hasta el contacto físico y la pareja del futbolista tomó venganza rayando el auto de Lucas. El problema llegó hasta los juzgados de Madrid y se reveló que Amelia ya tenía antecedentes penales por una causa similar. A ambos se le impusieron órdenes de restricción que los mantenían alejados al menos 500 metros uno del otro. ¿Escuchaste, pinche? Más o menos la misma distancia que vos sueles tener con tu marca. Número 4. Alexander Katay. En 2020, el futbolista serbio fue despedido del Galaxy de Los Ángeles. ¿Por qué? Pues porque su esposa, Téa Katay, realizó publicaciones muy inapropiadas en contra de los manifestantes del movimiento Black Lives Matter en Instagram. Sin importarle que dichas publicaciones pudieran repercutir no solo en ellas, sino en el trabajo de su esposo. Sin ya antes le había pedido que por favor no anduviera publicando cosas que le pudiera costar su trabajo. Algo que obviamente ignoró por completo y terminó siendo la responsable del despido justificadísimo de su marido. No podemos describir ni publicar dichas publicaciones debido a lo incorrectas que son. Con eso le sigo todo. ¡Ay, qué fuerte! ¿Tú qué sentirías si perdieras tu trabajo por culpa de tu pareja de esa forma? ¡A lo mía con tispa! ¡Esa sería la peor traición de la historia! ¿Entonces por qué no me llevaste al PSG, Mesías? Número 3. Unai Emery. El actual entrenador del Villarreal culpó a su novia cuando fue despedido del Arsenal en 2018. Se trataba de Sacha Wright, que fue pareja del español durante su estancia en Londres y aseguró que el técnico la llamó bruja. Y que también le reprochó que en cuanto terminaron su relación, el equipo empezó a perder porque ella lo dejó. ¿De verdad Emery habrá sido víctima de algún hechizo? ¿O simplemente la quiso culpar de su inestabilidad emocional? Menos mal que ahora que llegó a las semifinales de Champions, ya no andaba con ella. ¡Hola! ¿Cómo dices que se llama la tía? Le quisiera presentar a un buen amigo. ¡Estáis solteros, sabió! Número 2. Blaring Semayli. En 2017, el jugador suizo solicitó el divorcio de su esposa Erejona Soleimani. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la modelo lo exhibió en un programa de televisión en el que aseguró que los futbolistas no son grandes amantes y que prefieren darse cariño entre ellos mismos. ¿Ustedes entienden, verdad? El mediocampista europeo se tomó muy en serio esta ofensa de su intimidad y como ya les adelanté, tomó acciones legales. ¡Oh! ¿Esto es verdad, chicos? ¡Claro que no, cara! ¿Entonces por qué tienes esas manos tan perfectamente depiladas, Neibar? Número 1. Oleksandr Sinchenko. En el año 2020, el lateral del Manchester City experimentó graves problemas con su esposa Vlada Sedan después de la eliminación de los Sirisens contra el Lyon en Champions. ¿Quieren saber cuál fue el motivo exactamente? Atentos. Vlada culpó a Guardiola por la dolorosa derrota. La esposa de Sinchenko también es periodista y se animó incluso a cuestionar la alineación que presentó el técnico español en ese partido. Además, aprovechó para darle unas clasecitas de táctica y estrategia a Pep por no haber hecho jugar a su esposo de mejor manera. Ya se imaginarán cómo le fue a Sinchenko con Guardiola. ¿A mí enseñarme táctica? Mejor que alguien nos enseñe a mí y a Sinchenko a tranquilizar a nuestras mujeres, tío. Lo siento, Guardiola. A mí ni me veías. Ay, personas equivocadas para esos consejos, Guardiola. ¿Qué no te dijimos que somos Team Johnny?